Ella es un alma sin censura Ella es Alicia Ella es Alicia Porque no es lo mismo Porque no es lo mismo Tú solo salvame Porque no es lo mismo Porque no es lo mismo Tú solo salvame Labios que saben detenerse con misura y que provoca Porque no es lo mismo Porque no es lo mismo Si no crees en el amor, yo tan solo creo en eso Tú solo salvame Tú solo salvame Gracias por ver el video Gracias por ver el video